Durante más de 15 años, las principales compañías de transporte y operadores de barcos del mundo, los fabricantes de equipos intermodales originales, los agentes y distribuidores de partes para camiones, y los embarcadores de cargas húmedas y secas, han acudido a una fuente confiable para cumplir con los exigentes calendarios de suministro y proteger la carga. En el mar, por tierra, por ferrocarril. Somos Buffers USA. Brindamos las líneas de accesorios intermodales, tecnologías de control de la unidad y soluciones antirrobo más completas de la industria. Contamos con un inventario de más de 3,500 artículos disponibles. Nuestros altos niveles de existencias garantizan la disponibilidad para completar los pedidos y entregarlos a tiempo desde nuestros almacenes en ambas costas. Somos famosos por nuestra atención al cliente cuando necesita que su pedido se procese con rapidez o recomendaciones de los expertos para el producto que funcionará mejor según sus necesidades. Clientes nos consideran sus socios, no solo un proveedor. Confían en nuestra experiencia en ingeniería para productos nuevos o rediseñados que pueden mejorar el rendimiento y eficiencia del envío. Diseñamos, fabricamos y evaluamos nuestra propia línea de accesorios intermodales para garantizar el suministro constante de piezas de calidad. Somos su fuente de la línea de accesorios intermodales más completa de la industria. Si es una compañía de transporte o un operador de barcos, podemos brindarle accesorios de amarre para barcos de transporte de contenedores, cadenas y sujetadores de cadena para barcos cisterna. Si es un fabricante de equipos intermodales originales, podemos garantizar un suministro confiable de cierres y pasadores de seguridad, piezas de acero para chasis y accesorios de puertas para su línea de producción. Si es un distribuidor de partes para camiones, tenemos todo. Partes para chasis y contenedores, sujetadores de control de carga para camiones de plataforma plana, correas logística para remolques de furgonetas y repuestos para todas las marcas de cierres y pasadores de seguridad. Nuestra tecnología de control de humedad superior ayuda a los productores y embarcadores de cargas húmedas y secas a reducir las pérdidas y mantener la calidad de los productos dentro de los contenedores de envío y dentro del embalaje de carga. Durante todo el tiempo que los productos están en tránsito. En cuanto a la seguridad de la carga y contenedores, brindamos más de 30 soluciones antirrobo distintas. Sellos para puertas, dispositivos de cierre rígidos para impedir los robos de contenedores y remolques de furgonetas y protegiendo el camión con acoplado o remolque completo. Y nuestra línea de sellos para tuercas de ruedas es una favorita de la aduana de los Estados Unidos por su seguridad funcional. Buffers USA Líneas completas de productos Almacenes con inventarios completos para completar los pedidos en ambas costas Entrega oportuna Excelente atención al cliente Todo lo que necesita para reducir los costos Cumplir con los exigentes calendarios Y asegurar y proteger la valiosa carga En el mar En tierra En ferrocarril En el mar En el mar En el mar En el mar En el mar